El tema de la patria grande, que era el tema que se discutía cuando Garta Abierta estaba lleno, ese tema de la patria grande hoy ha sido bombardeado, es bombardeado, pero aparte no ha tenido constituido una posibilidad de defensa en términos de las ideas, no en términos solamente de la lógica que tiene que ver con la ofensiva del imperialismo, porque la discusión no es solamente la ofensiva del imperialismo. También hay, desde el punto de vista de la construcción intelectual, problemas en relación a esto. Y yo, hay graves problemas en relación a esto. Uno de los problemas que hay es pensar qué malos que son, miren como la fuerza que tienen, ta, 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 ta. Pero acá hay otra cuestión, y voy a lo que vos me intercumpiste antes. Cristina Fernández, bajo su conocimiento o sin su conocimiento, Lula, bajo su conocimiento o sin su conocimiento, y todo lo que fue la patria grande, fue de algún modo la implementación en América Latina de un proyecto hiriente del capitalismo. Y cuando uno mira, en relación a, y ahora yo voy a hacer, con esto voy a terminar, una jerarquización en relación a la importancia que tuvieron las políticas de Cristina. ¿Cuáles fueron las más importantes? Estuvieron las políticas de matrimonio igualitario, Estuvieron las políticas que tuvieron que ver con otros derechos civiles, estuvo la política de derechos humanos, etc. Pero la recomposición de las paritarias, la recomposición de la posibilidad de estructuración de las clases trabajadoras, la finalización con el desempleo, la confrontación con el capital financiero y desfidencialización de la economía argentina, esas políticas fueron políticas claves en términos de llevar un proceso de cambio en la Argentina. Eso pasó en otros países latinoamericanos. Estas cuestiones, digo, deben ser conversadas y deben ser analizadas. Cuando, por ejemplo, se habla de... Cuando Macri tira para discutir el tema que tiró del aborto, que no estaba de acuerdo para discutir en el Parlamento, o cuando tira el tema de los derechos civiles, o cuando en la Nación los... O cuando en la Nación, el Orizanata, que es un tipo que tira permanentemente, dice que la izquierda se debe dedicar a los derechos civiles y respetar los mercados, digo, allí hay una cuestión. Allí hay una cuestión. Entonces, el tema de la recuperación no solamente de las identidades nacionales y no solamente de las identidades de los sectores subalternos explotados y a las cuestiones accesorias en el marco del capitalismo, sino de los sujetos... que es la idea de un sujeto central sobre el cual se organiza la posibilidad de la categoría pueblo, hay que ponerla en juego nuevamente. Hay que ponerla en juego nuevamente porque hay cierto abandono en relación a estas cuestiones y que estas cuestiones queden libradas a una disputa en donde no están suficientemente clarificadas, hacen, hicieron en Europa, porque lo hicieron en Europa y también lo hacen en América, lo hacen ahora en América Latina, la posibilidad que sectores... o abren un camino más grande, porque siempre existe esa posibilidad, para que la derecha, la derecha fascista, se enanque en esos lugares y tomen lo otro como una cosa marginal de los políticos que no les resuelven sus temas. En eso, en eso, adquiere un nivel diferente la posibilidad de la análisis y de la realidad y, como estos son los temas fundamentales, los temas fundamentales y como Cristina es la que en la Argentina llevó a cabo, Cristina, Néstor, llevaron a cabo una política de confrontación y son los únicos que los pueden seguir llevando adelante, la verdad, compañeros, que estar pensando en los ámbitos donde discutimos, cuál es el segundo oportuno en el cual decimos o no decimos tal y tal cosa, cuál es la... si tal tipo tiene que estar adentro, tal tipo tiene que estar afuera, me parece que omite esta discusión de estos temas centrales y me parece que las cuestiones en referentes a ser pública la posición que nosotros tenemos no tiene que tener ninguna espera, tiene que ser en el momento en que se va haciendo la luz en un espacio de discusión intelectual y no atarse a ningún tipo de especulaciones desde el punto de vista táctico de la lógica de la encuestología electoral. Yo creo que este ha sido un problema que hemos tenido, hemos desplazado el análisis político hacia lugares en donde probablemente nosotros tendríamos que haber enriquecido eso, en el que tendríamos que hacer cosas, pero no son lugares los lugares por donde deben transitar la cuestión fundamental del debate político. La verdad que haber escuchado un locutor oficial, es decir, lo dije antes antes de empezar, un locutor oficial, no un locutor de un programa de televisión el otro día, ayer, decir que nos teníamos que, que defiende el feminismo, que como nos pegan en las movilizaciones tenemos que llegarnos a casa viendo la televisión para que no sean provocaciones, me parece que es un desplazamiento de las discusiones a lugares donde no deben estar, donde no deben estar, no deben estar y no es él el que lo dice, él lo dice sobre la base en reflejo del estilo de discusión que se está teniendo hoy en la, porque es un programa muy bueno entre nosotros en la, en la, en la política, en la política argentina. En ese sentido, como nosotros pensamos que Cristina tiene que ser la calidad ahí, tenemos que empezar a plantear todos los instrumentos para, para, para plantear eso y cualquier cosa que se nos ocurra tiene que tener como centralidad esa cuestión. No se puede estar midiendo en cada momento y sobre todo sometiéndose a la lógica de qué es lo que van a decir de lo que nosotros decimos. A lógicas defensivas en el plano de una política que se decide absolutamente en la coyuntura de los votos que al fin y al cabo no son más que la consecuencia de lo que ocurre en la vida social. no hay ninguna estrategia electoral que sea una martingala que pueda superar la dinámica de las cuestiones que se desarrollan en la base de la sociedad. Buen día. Buen día.